La famosa sabe cómo subir la temperatura de las redes sociales Ninel Conde Foto, Ninel Conde, Instagram Ninel Conde es conocida como el bombón asesino, y sí que ha encendido las redes sociales con sus últimas publicaciones en Instagram. La cantante ha presumido sus vacaciones en la playa y ha compartido imágenes en donde muestra su cuerpo escultural. La también actriz de telenovelas como Rebelde, Fuego en la Sangre y Grie como en el cine, portó un traje de baño rojo que dejó ver su perfecta cinturita. Deja que la mente se calme y el corazón se abra a las maravillas que nos regala Dios todos los días, llenándome de paz feliz. ¿Qué tal inició su año? Besos, escribió Conde en el pie de foto. Las reacciones de sus fans no se hicieron esperar. Muy talentosa y belleza como tú, comentó un seguidor. Tienes un cuerpo hermoso. Que el señor te bendiga, otro fan escribió. La cinturita de Conde es tan sorpresiva que hay quienes se cuestionan cómo pueden existir. Yo me pregunto esas mujeres con esas cinturitas, ¿dónde tienen los 9 metros de intestinos? Escribió uno de sus admiradores. Entre los comentarios también hubo quienes no dijeron cosas tan bonitas. Un cuerpo de ensueño admirable sublime en Inel Conde pero de verdad tu cara está transformada por tanta cirugía o tanta cosa que te haces no te reconozco, escribió un detractor. Foto demasiado, fotosopeada, no me gustó, otro internauta comentó. ¡Suscríbete al canal!